Nosotros damos mucho más, yo si quisiera que me dimensione, ingeniero, cuánto extra presupuesto, extra presupuesto damos maquinaria, esto por acá, vías por acá, por allá, cuánto damos, cuánto contribuye al cantón de parte de ustedes anualmente, por favor. Un poco para dimensionar también, y cuánto el municipio, ahora mismo en los alcantarillados que hicimos para Lenta, para Rumiloma, Aruyuma, cuánto estamos pagando anualmente en estos convenios. La emisión de impuestos previales para el año 2020-2021 más o menos bordea los 120 mil dólares, de los cuales hasta la fecha únicamente se ha recaudado 28 mil 125 dólares. También desde el GAT parroquial, en cuanto a la basura, pagan un total de 2 mil 563 del año. Y nosotros como municipio, aparte de lo que son los presupuestos participativos, se les, qué sería, se transfiere o se paga un valor de 380 mil dólares, aparte de los presupuestos participativos. Ahí está ingresado lo que sería el pago de los alcantarillados, entre los 3 alcantarillados, más o menos suma un valor de 600 mil dólares. En el área social, aparte del presupuesto participativo, también se invierte un valor aproximado de 40 mil dólares, sin incluir lo que serían, hay niñitos de la Asunción que van a lo que es la Escolita Especial, también se da el servicio de fisioterapia a los habitantes de la Asunción y también, aparte del presupuesto participativo, se están haciendo unos estudios de actualización del cataracto. Como les decía, alcalde, aparte de lo que es el presupuesto participativo, es un valor de unos 380 mil a lo que sería la parroquia de la Asunción. Usted que me concrete, ¿cuánto es lo que contribuye de los predios, cosas de esa de la Asunción? ¿Cuánto es? ¿Por año? Del año 2020, 59 mil dólares. Tendrían que pagar, serían las cartas, los impuestos previales. Del año 2021, 60 mil redondeados. Se vean un poco, la Asunción, el municipio de Girón tiene un fondo propio anual, fondo propio anual de un millón doscientos más o menos, de los cuales la Asunción solo contribuye más o menos 60 mil dólares, 60 mil al año. Y, solo en el pago de los intereses de estas obras, de estos créditos que se hizo de Lentar, de Rubio Loma, de Maroyuma, está sobre los 100 mil dólares de intereses que el municipio paga. Vean, es un poco para dimensionar cuál es el aporte que hace el municipio enorme en el servicio, en estos temas. Ahora, aparte de eso, todo el servicio social de adultos mayores y cosas de esa es una situación importante, que nos alegramos porque no solo va para gasto o para vía, también se ayuda al adulto mayor, a las personas con discapacidad, la Junta de Protección de Derechos está permanentemente vigilante para que las personas sean respetadas, sus derechos del niño, el adolescente, el adulto mayor. Pero, vean, veamos en todo, yo creo que hacemos hasta lo imposible. Frente a ello, toda esta pandemia nos ha hecho que al municipio le bajen. Tenemos unos atrasos que el gobierno nos debe cerca de un millón de dólares, un millón de dólares, que tranquilamente hubiéramos comprado la maquinaria. Aún así, nosotros estamos sosteniendo y buscando la manera de cómo buscarnos otros recursos para poder cubrir. Entonces, un poco les comento eso para que seamos solidarios y nos ayudemos. ¡Gracias!